¿Cómo se ha armado un debate para mí innecesario en torno a la publicación del artículo Nacionalistas de Porquería por parte de Oscar Medina? Y digo que es un debate innecesario no dándole a priori la razón a Oscar Medina ni apoyándolo en su artículo. Digo que el debate es innecesario porque cualquier postura que cuestione el hecho de que yo diría que 8 millones de dominicanos suponiendo que haya 2 o 3 millones que no estén de acuerdo pues abogen porque su país tenga un reglamento en ejercicio de cara a la inmigración. Yo diría que es totalmente innecesario discutir o someter al debate que República Dominicana tenga que hacerse cargo de la irresponsabilidad del vecino tanto a nivel político como a nivel empresarial. Cuando usted se adentra en ese terreno se percata o descubre que si se habla de discriminación pues ellos la cometen entre sí. Pero en el aspecto en el cual tenemos que tener mucho cuidado con los planteamientos de Oscar Medina y ojo con esto no digo que sea su caso porque a mí eso no me consta. Pero ese tipo de posturas puede ser muy fructífera para un grupo de empresarios dominicanos que entienden que necesitan de esa mano de obra. Y digo que entienden que necesitan porque cuando usted desglosa por ejemplo el sector de la construcción y se percata de que los arquitectos son dominicanos, los ingenieros calificados son dominicanos, el capital necesario para esas obras viene de República Dominicana y que lo único que pone el vecino es la fuerza bruta. Usted se dice, ¿cómo es posible que se pueda plantear que el sector inmobiliario de República Dominicana depende de los vecinos a un punto tal de que si los sacamos de la ecuación el sector se viene abajo? No, los que se van a venir abajo van a ser los empresarios de ese ámbito que se resistan a hacer las adecuaciones del lugar. Y entre ellas está el hecho de que las condiciones laborales tienen que mejorar para hacer que de repente a un dominicano le interese pertenecer a dicho sector como empleado. No me diga usted a mí que allí donde lo único que pone el vecino es su fuerza bruta, ese sector depende enteramente de ellos a un punto tal de que son indispensables. Porque eso no se corresponde con la naturaleza del capitalismo. Si tenemos el capital, si tenemos los arquitectos, si tenemos los ingenieros, si tenemos el terreno y si tenemos el mercado, entiéndase, si tenemos quien va a absorber esa oferta. ¿Cómo es que porque de repente falte la fuerza bruta, el sector se viene abajo, si todos los demás elementos del engranaje los tenemos nosotros? No, lo que vamos a hacer es con esa misma posibilidad, con ese mismo poder de colocar cada pieza en su lugar, es ubicar cómo se va a reemplazar la fuerza bruta del vecino, que se ha mantenido no necesariamente porque sea útil y eficiente en el tiempo, sino porque ya los empresarios dominicanos de esa rama se han adecuado a ese modelo. Entonces, hay que ver por qué este tipo de artículos, este tipo de posturas le picha el juego a ese tipo de empresarios. Y lo sabrá que quieran ver en esto una especie como de reflejo de esos intereses. Ahora bien, yo digo categóricamente, sin ánimo de tener que hacer la vinculación del lugar, digo que el comentario como tal no aporta absolutamente nada. O sea, el comentario, la postura de Oscar Medina no aporta absolutamente nada porque no debería estar en tela de juicio, no debería estar en discusión, por ejemplo, el tema del registro biométrico. O sea, ¿a quién se le ocurre en su sano juicio criticar que el gobierno dominicano a una inmigración de esa naturaleza que contiene en su interior elementos peligrosos, fíjense cómo esas bandas han logrado someter a ese país? Entonces, ¿a quién le cabe en su sano juicio criticar esa medida? Recientemente, por ejemplo, yo fui a un proceso migratorio, fui al consulado y a la embajada. Bueno, a mí me hicieron un registro biométrico de todos los dedos de mi mano, un registro biométrico y también facial. Entonces, esos datos quedarán archivados ahí. Los usará el gobierno norteamericano. Pero ellos están haciendo un proceso de depuración, de filtración, no sé. Entonces, es un proceso estándar. Pero además, aunque no fuese estándar, voy más lejos, aunque ese proceso no fuese estándar, el hecho de tener elementos tan irrasiblemente subversivos de aquel lado, con un barbecue, por ejemplo, que dice que llegará el terror a una región de Haití. Y si Barbecue no es capaz de sentir empatía por su propia gente, ¿esperan ustedes que la sienta por un dominicano? Claro que no. Entonces, todo lo que criticó Oscar Medina en ese artículo, no tiene razón de ser. Porque hasta ahora, todo lo que ha pretendido hacer este gobierno, y es uno de los pocos puntos en los cuales estoy de acuerdo con la administración Abinader, si algo se ha pretendido es básicamente que se le dé carácter y seriedad al tema fronterizo y que el asunto no se quede en manga por hombro, al punto tal de que cualquier delincuente de aquel lado sabe que puede venir aquí a hacer lo mal hecho y retornarse a su país porque él es prácticamente imposible de rastrear. Y es imposible de rastrear porque no tiene nombre y no tiene documentos. Entonces, si el gobierno, por ejemplo, se dispone a tratar de resolver eso, eso simplemente no se puede criticar. Y así hay otras tantas medidas que se están implementando e incluso la preocupación de la gente en distintos ámbitos que tampoco se puede ni siquiera someter a debate. Por eso es que planteo, por eso es que digo categóricamente que lo que publicó Oscar Medina no es más que una necedad. Una necedad no queriendo uno hacer conexiones porque, como dije al principio, no me consta y tengo que respetar a mi audiencia. Pero el artículo como tal, nacionalistas de porquería a todo aquel que entiende que ese país tiene que hacerse un día por fin responsable y resolver sus cosas y dejar de estar clamando porque otro venga a resolverle. Eso no es ser nacionalista de porquería. Eso es ser una persona racional y aterrizada. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dije una palabra, mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lorde Don. De nuevo voy a hablar de Dio Astacio. ¿Por qué hablo de Dio Astacio? Primero, porque puedo hablar de quien yo quiera en el marco del respeto y de la verdad. Y segundo, porque me da la gana. Esto no es personal. Y las observaciones que yo pueda hacer sobre una persona que utiliza fondos públicos es un derecho constitucional y parte de las libertades que todavía me quedan en este país. El alcalde de Santo Domingo Este, muchos medios de comunicación local en Santo Domingo Este resaltaron que el señor le estaba respondiendo preguntas a los usuarios de la red social X, antiguamente conocida como Twitter. Y me pareció interesante. Y como yo soy un usuario de esta red social, pues fui y llevé mis preguntas. A las que todavía espero respuestas por parte suya, señor alcalde. Porque me llama poderosamente la atención que las preguntas que vi a las cuales usted le dedicó tiempo a responder eran preguntas como, conocemos en la calle como TiraFly, como Fly al queche. Y también era como el mismo perfil que usted le respondía. respondía a esas preguntas. Lo que me dice a mí que fueron preguntas preparadas. Eso es lo que yo pudiera entender o asimilar. Bien hasta ahí. Yo procedí a hacerle tres preguntas muy sencillas. Primera pregunta que le hago, señor Divo Astacio. ¿Usted tiene un estudio de impacto ambiental de los vagones o furgones que usted está colocando en las vías públicas? No me respondió. Segunda pregunta. ¿Usted conoce cuántas leyes, perdón, cuántos artículos de la ley 176-07 usted está violando con la colocación de estos furgones, vagones en las aceras? Y mi tercera pregunta y no menos importante. ¿Usted pudiera publicar el informe de los costos de adquisición de estos furgones, vagones para recolectar basura y su modificación para estos fines de manera pública? Y también los costos de operación de limpieza. Nos gustaría saber las respuestas a estas tres preguntas que son muy sencillas y que yo estoy seguro que en algún momento alguien debe ponerle un informe firmado en su escritorio y usted debe conocer la respuesta. Si muy bien la intención de colocar estos vagones furgones es loable y esa está muy buena, pero en la República Dominicana existen procedimientos, existen leyes que a pesar de las buenas intenciones que tenemos, tenemos que contemplar antes de accionar. Señor Digo Astacio, no es que yo la tenga personal con usted. De hecho, usted debiera agradecer que una persona que en este caso es Melvin Sena, le esté haciendo este tipo de observaciones porque lo que hemos visto hasta este momento de su gestión es un desconocimiento total de la ley 176-07, que es la que le aplica a usted y es la que lo hace a usted alcalde, por la que usted debe regirse. Entiendo y comprendo que probablemente al usted estar en vez de estar haciendo lo que hace un gerente que es dirigir, está yendo a recoger botella y a pasando cova como que uno lo eligió a usted para estar barriendo en la calle, me parece un poco irresponsable el accionar al suyo hasta este momento. Ya el catedrático Skinner, que es un profesor universitario, le hizo unas observaciones muy similares a las que yo le estoy haciendo en la misma red social de X y usted no ha respondido todavía. ¿Seguirá invirtiendo su tiempo en populismo o va a invertir su tiempo en dar verdaderos resultados? Cuando usted tenga la decencia, el tiempo o la oportunidad, me gustaría que usted me diera la respuesta a mis simples preguntas y si de paso pudiera dejar el populismo fuera un éxito. Gracias. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!